Hola, ¿qué tal? Yo soy Ani. Sean bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a ver esta otra opción para poder personalizar tu Windows. Recuerden que en mi canal ustedes pueden encontrar también otras opciones más como temas, aplicaciones que les sugiero para poder personalizar su Windows 10. Para esto, simplemente vas a entrar a la tienda de Windows y aquí vas a buscar la siguiente aplicación. Le das en Obtener. Una vez que ya se descargue e instale, le das en Abrir y ya estará aquí esta aplicación con la cual tú puedes agregar nuevos widgets. En este caso vamos a darle aquí para añadir uno nuevo y aquí le damos clic para ver más opciones en las cuales vamos a elegir el widget que desemos. En este caso vamos a elegir el del reloj. Vean que ya se pone en esta parte superior izquierda. Si nosotros damos clic derecho, se abrirán las opciones de configuración del reloj en Windows. Para poderlo personalizar, simplemente vamos a darle en este botoncito y ya aquí vamos a tener estas diferentes opciones. Para poder cambiar la ubicación de nuestro reloj, en este caso, de igual forma podemos hacerlo de forma manual dando un clic sostenido para llevarlo al lugar deseado. Más abajo vamos a tener estas opciones para activar o desactivar, como es para poderlo mover. Cuando ya no deseemos el reloj, simplemente desactivamos la opción de visibilidad. Podemos marcar o desmarcar también estas opciones para que quede encima de nuestros programas. Y la siguiente opción para desactivar el clic. Otras preferencias más, como es añadir los segundos o cambiar el formato de hora. Asimismo personalizar, ya sea que nuestro reloj no tenga los dos puntos o que tenga un guión, una diagonal o no tenga nada o un espacio. Más abajo encontraremos las opciones para personalizar el color, ya sea el color de fondo. Aquí nosotros podemos elegir esta primera opción para quitarle el fondo o podemos elegir cualquier otro color que más nos guste. Más abajito tenemos también las opciones de color de la fuente de nuestro reloj. Asimismo también podemos cambiar la fuente, su estilo y el tamaño de la misma. Una vez que ya quede listo, simplemente cerramos esta ventana y ya está listo nuestro widget. De igual forma aquí nosotros podemos nombrar cada uno para poderlo identificar fácilmente. En el caso de fotos, simplemente elegimos esta tercera opción de fotos. De igual forma vamos a las opciones de personalizar. Y aquí nosotros cambiaríamos todas las preferencias. Además de las preferencias de cómo es el contorno de este widget, ya sea con las esquinas redondeadas. De igual forma aquí nosotros podemos personalizar el nombre. Elegir la carpeta de nuestras imágenes o fotografías que deseemos que se muestre en este widget, así como la transición, el efecto de la misma y el tiempo. Aquí en apariencia podemos disminuir o aumentar el tamaño del contorno. De igual forma personalizar el tipo, el tamaño y el estilo de fuente de nuestro texto. Si no quieren que se muestre el título, simplemente vamos a desactivar esta opción y listo. Ya simplemente ustedes cierran, ya saben, pueden personalizarlo con el nombre para poderlo identificar más fácilmente. Otra opción más es para poder personalizar un acceso directo hacia alguna aplicación o alguna página que ustedes deseen. De igual forma para personalizarlo, damos clic sobre el botón y aquí vamos a tener casi las mismas opciones. Ya simplemente aquí en este espacio de la aplicación URL, en este recuadro, vamos a poner ya sea la página web o vamos a darle clic a este botón para elegir la aplicación. De igual forma aquí nosotros podemos elegir que se vea o no el ícono predeterminado de la aplicación, el tamaño de la misma. Podemos igual personalizar nuestro ícono eligiendo algún ícono en formato .ico. Podemos también personalizar la apariencia tal como hemos visto con los dos anteriores. Ya simplemente para poder entrar al programa o a la página, damos clic derecho y le damos en correr para que se abra el programa o la página web que ustedes hayan elegido. Recuerda que puedes encontrar el ícono de acceso directo en el área de notificaciones. Aquí se encontrará y ustedes pueden entrar rápidamente a las configuraciones del mismo. En dado caso de que ustedes ya no quieran nada de esto, simplemente van a salir de él. Y ahora para desinstalarlo es como cualquier otro tipo de programa. Vamos a dar clic derecho sobre el botón de Windows, aplicaciones y características. Aquí buscaremos el programa y le damos en desinstalar. Nuevamente desinstalar y listo. Ok amigos y bueno hasta aquí con este video. Dale manita arriba si este video te gustó, compártelo con tus amigos y familiares. Suscríbete para no perderte ninguno de mis videos. Recuerda que yo soy Ani, que tengas un hermoso día, tarde o noche. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós. Adiós.